Hoy saben ustedes que celebramos el Día Mundial de Internet. Bueno, los socialistas andaluces siempre hemos propuesto que la democracia se hace con participación, con comunicación, con diálogo, con compromiso de la ciudadanía, para fortalecer la democracia y nuestra propia convivencia. Pues bien, las redes sociales, tengo que decirlo, son un medio excelente para establecer este diálogo, para intercambiar ideas, para intercambiar opiniones y que no tiene barreras de edad. Pueden utilizarlo lo mismo los niños que los jóvenes que las personas mayores. En Guadalimfo hicimos un esfuerzo para poner Internet a disposición de todas las personas. Y hay muchas personas mayores, personas con más de 70 años, que ya utilizan la red para su propia comunicación y para tener esa vía, ese medio de relacionarse con personas que están en la distancia. Desde casa, incluso desde el móvil, las nuevas tecnologías nos permiten esa participación y esa comunicación. Que no sustituye la comunicación personal, que la comunicación en pantalla es muy importante, pero tan importante como es la comunicación en la plaza, en el ágora, en el pueblo. La comunicación sensorial, la que nos permite hablar mirándonos a la cara, comunicarnos y saber que nuestro vecino es vecino porque está junto a nosotros. Pero también la red nos hace que multipliquemos esa comunicación. Nos permite mantener intercambios de ideas y de iniciativas. Y nos permite también relacionarnos con la Administración sin movernos, sin movernos del sitio. Por eso, los socialistas hemos avanzado muchísimo en toda la tramitación a través de Internet y vamos a hacerlo también incorporando iniciativas de gobierno abierto en nuestro programa electoral. Yo agradezco el trabajo que todos ustedes hacen en las redes, porque fortalecer la comunicación es fortalecer la convivencia y fortalecer la participación y la democracia.